Cada año para esta fecha, pues la hermandad de Maús realiza una importante actividad para toda la familia y sobre todo en estos tiempos en donde debemos continuar trabajando por la unión de la familia y los inconvenientes que hay en el día a día, pues se hace más importante este tipo de jornadas. Por eso recibimos a una comisión que está aquí de la hermandad de Maús, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, para reiterar lo que ya ustedes han visto y conocen de la actividad que tiene ya este viernes. Así que un placer que estén con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos de qué se trata la actividad y qué día va a estar realizado. Saludos, buenas tardes para todos. Esta actividad se motivará el día 4 de octubre. Es con Saulo Hidalgo, el predicador. Esta actividad es motivo de sanación y liberación para las personas. Les esperamos que lleguen todos, los esperamos allá. Es una actividad gratis, no hay que pagar entrada. Y es una actividad excelente para las personas que necesitan buscar y apegarse más de Dios. Sí, como ya el hermano Luis decía, esta comisión está aquí para invitarle a la comunidad de Moca, todos los sectores aledaños a esta gran actividad que tenemos, la hermandad de Maús que la ha preparado año por año para todo el pueblo de Moca, totalmente gratis. Esto es entonces el día 4, ¿verdad? Viernes 4, próximo viernes. Este viernes ya, ¿a partir de qué hora? De las 7 de la noche. ¿Y será? ¿Dónde será? En el Club Bajo Techo del Barrio Don Bosco. O sea, en el Bajo Techo de Dionis Moral del Club San Sebastián. Club San Sebastián. Tenemos momentos muy difíciles, sociales. Y es por ello que nosotros quisimos nueva Vestra después de 18 años. O sea, tenemos consecutivamente 18 años trayendo a Saulo para que precisamente nos deje ese mensaje de aliento, ese mensaje de sanación, de liberación, de paz, de amor entre los hermanos y los comunitarios. Les pedimos a todos que asistan. También les exhortamos que esta actividad nos llegue gratuitamente gracias a Industria Macier y a Copsibao. Que son empresas que cada año están comprometidos también con este tipo de actividades, al igual de la labor social que hacen de manera constante, tanto Industria Macier como Copsibao. Así es que no hay excusa. Usted sabe que este viernes tiene un compromiso con la hermandad de Maús de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Y como decía ya Veneno, todos los caminos conducen al barrio Don Bosco. Todos los caminos conducen al Techo de Dionis Moral del barrio Don Bosco. Es un espacio bastante amplio donde usted tendrá la oportunidad de nuevamente conectar con esta charla importante, este conversatorio más bien que tiene Saulo Hidalgo y este tema tan importante. Así que muchísimas gracias. Y ya sabe toda la población que lo más importante es que usted vaya y por eso el costo lo asumen estas empresas para que usted no tenga que pagar nada, sino que solamente asista. Su presencia es lo más importante. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias al público que nos escoge en su casa. Gracias a ustedes. Los esperamos a todos por allá. Y los esperamos este viernes. Continuamos con más Aquí no se mueva al compás del mundo. ACM, al compás del mundo. ACM, al compás del mundo. Mira, la página puede estar en grupo. Y luego, ya está. Ahí están. Ahora ya está juntos. Así que esta